Los que creemos que este paro es una farsa y que ya no representa a la inmensa mayoría de colombianos que queremos trabajar y avanzar y que estas manifestaciones son solo una estrategia de la extrema izquierda en Colombia y sus aliados para desestabilizar al gobierno e intentar un golpe de estado, estamos sorprendidos ante la supuesta solidaridad de los países del mundo que en medio de las miles de noticias falsas que circulan en las redes sociales se han tragado el cuento entero de que en el gobierno Duque están atentando contra los manifestantes. Tuvo que salir hasta un famoso youtuber español a aclarar la cantidad de noticias falsas y mentiras que circulan en Colombia hasta yo mismo después de haber visto ese video, quedé sorprendido pues no pensaba que fueran en esa cantidad. Dejaré en la descripción de este video el enlace para que ustedes mismos verifiquen dicha información. También videos de muchos policías saludando no sé por qué razón a varios manifestantes no es en sí que estén en contra de la gente, no es que quieran matar a la gente. Y decir esto es difundir una información que solo crea más problemática social sin entender que los policías al final también son personas y que en su mayoría no son malvados. Pero decir esto es motivo de que te digan de todo. Ya os lo he enseñado varias veces pero quiero que lo veáis de nuevo. Todo puros insultos, todo puros insultos, todo puras amenazas, puros insultos. De verdad os recomiendo pararlo, mirarlo si queréis. Para que veáis la cantidad de insultos que me dicen por decir esto. Y lo que dije fue, pero con ellos nadie tiene excepción. Todas las personas del gobierno son malos, pero manifestantes malos son una excepción. Y me dicen, los policías malos no son minoría. Y le digo, ah sí, a ver esas estadísticas, ¿dónde están esas pruebas? He hecho una afirmación muy fuerte. ¿Dónde están las pruebas de que la mayoría de policías son malos? Y entonces me dice, ahí está el problema, en que no se pueden dar estadísticas porque el gobierno corrupto lo maneja todo. Es como, a ver que entienda ahí un momento. Me estás diciendo que no me puedes dar datos porque el gobierno lo oculta. Entonces, ¿cómo puedes ser tú capaz de decir esos datos en un primer lugar? ¿Lo entendéis, no? No tiene ningún sentido nada. Si dices que no tienes estadísticas, ¿cómo puedes afirmar esto? ¿De verdad? ¿Cómo puedes afirmarlo? Y le digo, si no tienes estadísticas para decir eso, ¿de dónde sacaste la información para decir eso en primer lugar? Y entonces me responde con el típico discurso, que parece esto una película de Mel Gibson. De verdad, eso no tiene ningún sentido. Que me dice, no se lo culpo al gobierno. Culpo a los medios de comunicación. Culpo a los gobiernos que fueron antes de este. Culpo a todos los organizaciones colombianas que son capaces de sacar estadísticas para sacar la disposición de Duke Uribe y no de su gente. Y le digo, ahora volviendo al tema de este video, no puede ser que tan solo un puñado de inadaptados que han capturado las redes sociales de Twitter y Facebook y que por medio de bodegas y cuentas falsas creadas a miles de kilómetros le hayan hecho creer esta información errónea a gobiernos serios. En el siguiente informe de Redman Noticias, este informativo hace un descubrimiento contundente y se trata de más de 7000 cuentas falsas que han sido creadas desde servidores a miles de kilómetros de Colombia y que tienen a Facebook y Twitter prácticamente a su servicio. Pues desde estos servidores y por medio de cuentas falsas, estas bodegas perratean las tendencias a favor de acabar con el supuesto paro y hacen tendencia en Colombia a favor de todas las falsas informaciones y la supuesta violencia que ha ejercido la fuerza pública contra los vándalos. Pero mejor veamos lo que informó Redman Noticias sobre este tema. Conformado por especialistas en inteligencia artificial y minería de datos, trabajó intensamente durante los últimos días y llegó a una conclusión contundente. Nosotros hemos ya detectado 7753 cuentas que están trabajando en este momento en Colombia. ¿Cómo trabajan estas cuentas en Colombia? Crean primero, Facebook tiene las páginas, las cuentas personales y los grupos de debate. Tras rastrear los servidores donde están alojadas las cuentas de usuarios falsos en Facebook, Instagram y Twitter, los expertos determinaron que esas cuentas, que postean contenidos sobre lo que pasa en el país, fueron creadas a miles de kilómetros de Colombia. No eran cuentas de afuera de Ecuador o de Venezuela, no, no, no. La mayoría de estas cuentas venían desde Bangladesh. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que estas cuentas de Bangladesh utilizaban un servidor chino y coreano. Intensificaron el rastreo y encontraron ejemplos puntuales. Esa cuenta, por ejemplo, es de una mujer que dice ser nacida en Seúl y vive en Cali. Se dedica a postear los videos en los que se acusa al ESMAD de incendiar el hotel donde se alojaba, al analizar sus publicaciones descubrieron que hasta hace cinco días no posteaba nada sobre el país. Al analizar cuentas similares que posteaban contenidos sobre la crisis en el país, concluyeron que era lo que se denomina una granja de hackers. Una granja de robot o de troll son sitios en donde hay cientos de cuentas falsas que se dedican a crear tendencias. Esta otra cuenta, por ejemplo, tiene 134.000 seguidores. Postea contenidos sobre lo que pasa en Cali, pero su foto de perfil y sus contenidos jamás habían incluido nada sobre Colombia. Su creación fue rastreada en China. Estas cuentas fueron contratadas para apoyar las manifestaciones, incendiar las redes sociales y crear confusión. Un tercer ejemplo es este perfil de un hombre llamado Mayer, que colgó un video en el que invitan a matar policías. Los espectros rastraron su creación hasta un portal en China. Nosotros tenemos un software que nos permite rastrear las cuentas troll, porque lo hacemos esto para poder separar las opiniones de las cuentas reales de las cuentas troll. El mismo fenómeno se ha repetido, aseguran, con granjas de falsas cuentas en diferentes países de Latinoamérica con patrones similares. Ya ocurrió en Ecuador, ya ocurrió en Chile y ya ocurrió en Argentina. Colombia tiene 39 millones de usuarios en redes sociales y los expertos en inteligencia artificial están convencidos de que quienes contratan a las llamadas bodegas tienen intereses políticos. La información que fue fruto de un trabajo de aproximadamente 250 horas será entregada dentro de las próximas horas a las autoridades cibernéticas de la Policía Nacional. Sumado a lo anterior, ahora aparece Iván Márquez ordenando a sus camaradas continuar con la guerra urbana y que tanto nos había prometido su amigo Juan Manuel Santos. Esto viene a confirmar que todo es un plan muy bien ejecutado por la extrema izquierda de querer crear caos, desabastecimiento y desesperación por parte de la gente del común, que ya no quiere más paros, ni taponamiento de vías, ni saqueos a sus negocios. Además, ya se empiezan a ver casos en el que la gente que tiene algún negocio local comercial, cansada de este vandalismo desmedido, se está empezando a armar para defender lo que consiguieron con muchos años de esfuerzo y con estas acciones pretenden resguardar sus bienes a costa de lo que sea. Por otra parte, aunque mucha gente no entienda el siguiente término, estamos claramente ante una revolución molecular disipada, que no es un término inventado por el expresidente Uribe. El otro día leía que gente ignorante le achacaba al uribismo haber inventado ese término. Pero mejor que sea un experto, y se trata de Alexis López, director de radio y televisión de Santiago de Chile, el que nos explique de qué se trata este término. Lo que quiero decir es que hay un actor o hay actores que son identificables en los modelos tradicionales revolucionarios. En revolución molecular, los actores se parecen a moléculas que son indistinguibles unas de otras. Entonces no sabemos contra qué estamos luchando, porque hay distintos actores de distintas fuentes, de distintos frentes, de distintos niveles socioeconómicos, de distintos referentes políticos y sociales, movimientos ciudadanos, etc., que actúan en forma molecular. No hay una coordinación centralizada, no hay verticalidad, eso es lo más importante. Entonces no tienes al frente un liderazgo único al cual adjudicar el proceso russo. Y finalmente disipada, que habitualmente estos actores se van a reunir y operar en la acción, y coordinan en la acción y luego se disipan. Y no puedes entonces hacer un seguimiento a toda una estructura que haya detrás. Permítame una pequeña interrupción. Pero claro, es molecular y es disipada. Pero a la hora de producir una situación preinsurreccional, ponen, como en el caso de Chile, al borde del abismo al sistema de derecho y al sistema político constitucional. O, por llamarlo de alguna manera, algo de eso se pretende hacer, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque no lo logran hacer todavía, utilizando esta muerte lamentable de Floyd para cuestionar el orden constitucional. Pero, digamos, se han derribado estatuas como la de Washington, como la de Cervantes, como la de Andrew Jackson, pero la estatua de Lenin en Seattle está fuerte y firme. Eso es más o menos a lo que usted se está refiriendo. Por último y para terminar este video, ahora el Comité Nacional de Paro, para poder levantar todo el desastre que está haciendo, le está exigiendo al gobierno cosas imposibles de cumplir, entre las que se destacan las siguientes. El día de ayer se vio a conocer el pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro, el cual consiste básicamente en siete puntos, que son los siguientes. Primero, retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación. Segundo, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. Tercero, defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal, campesina. Cuarto, subsidios a las MIPIMES y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y la seguridad alimentaria. Quinto, matrícula cero y no a la alternancia educativa. Sexto, no discriminación de género, diversidad sexual y étnica. Y séptimo, no privatizaciones y erogatoria del decreto 1174, detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. La República, el diario económico de mayor circulación del país, se dio a la tarea de calcular cuáles serían los costos si el gobierno nacional accediera a las peticiones del Comité Nacional del Paro y concluyó que nada más para llevar a cabo tres de ellas se necesitarían 81.5 billones de pesos, casi seis veces más de lo que espera recaudar el gobierno nacional con la nueva reforma tributaria. Si se toma en consideración que 21 millones de personas viven en condiciones de pobreza y que el salario mínimo es de 908 mil pesos, la renta básica mensual costaría 6.1 billones de pesos. Esto si solo se le da renta básica a 6.2 millones de hogares, lo que significa que el gobierno tendría que definir anualmente en el presupuesto general de la nación 73.93 billones de pesos para garantizarla. Los subsidios al empleo y a las matrículas de educación superior costarían en el orden de 800 mil millones de pesos al año y los subsidios a las MIPIMES significarían un gasto cercano a los 7 billones de pesos. Cabe resaltar que el presidente Iván Duque ya se ha pronunciado a favor de la matrícula cero para los estudiantes universitarios de estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, los representantes estudiantiles ante el Comité del Paro Nacional consideran que es insuficiente y que la matrícula cero debe ser de carácter universal. Lo cierto es que las peticiones del Comité Nacional del Paro, doctor Fernando, Demar, Sergio, oyentes, recuerdan las propuestas hechas por aquellos que se lanzan a representantes en los colegios y prometen máquinas expendedoras de dulces gratis, piscinas olímpicas, tabletas para todos los estudiantes, salidas pedagógicas mensuales y eso no tiene ningún respaldo en las finanzas de la institución. Pues bien, las demandas del Comité del Paro no solo son inviables, sino que rayan en lo ridículo. Bien lo dijo Jean Gustave Corcel, desconfíe de los que le hablan de patriotismo para lograr el derecho de obtener dinero de nuestros bolsillos. ¿Y cuánto dinero? Están hablando de unas sumas tan astronómicas que no existen. Eso es, como dijo Jair Peña, ridículo. Pero bien, piensen solo en la renta básica. Si a uno le llega un salario mínimo de renta básica, ¿para qué se levanta a las 5 de la mañana? ¿A trabajar para que le paguen lo mismo que le llegaría por correo, por obra del gobierno? Obviamente eso sube el salario mínimo al doble o a quién sabe a cuáles niveles y acaba de quebrar la economía colombiana. En resumidas cuentas, el gobierno Duque no va a poder cumplir las exigencias del Comité Nacional del Paro, entre otras cosas porque de acuerdo con expertos economistas, esta medida no sería viable por el monto que se planea, pues esto tendría un costo fiscal demasiado alto. Teniendo en cuenta la situación actual de las finanzas públicas, ya que si el gobierno no logró recaudar los 23 billones iniciales grabando de impuesto todo lo que estuvo a su alcance, mucho menos lo podrá hacer con 81 billones, que es lo que exige este Comité Nacional. Como quien dice, se vienen días complicados para este país que no merece estar a merced de un puñado de revoltosos que pretenden acabar con nuestra economía, vandalizando, saqueando, taponando vías y de paso pretenden dar un golpe de Estado que sería nefasto para Colombia.